¡Hola, hola mis queridos amigos de Virgo! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Como siempre les digo, denle like, suscríbanse y compartan. Y activen la campanita para que reciban notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Si esta lectura no resuena contigo, puedes ir a ver tu signo lunar ascendente o Venus. Recuerden que estoy leyendo para mucha gente. Puede ser que no resuene contigo, sino con la persona de tu interés o el crash washer, la persona que esté viendo para Virgo el día de hoy. Si quieres ser parte de mi canal de Patreon, donde hago la extensión de la lectura, te puedes inscribir. Aquí en la pantalla va a salir el link, debajo del video en la descripción también este link. Y si quieres adquirir alguno de mis productos, sudaderas, playeras, vasitos, tazas, etc. También aquí va a salir en la pantalla de abajo del video, vas a poder mirar algunos de los productos que tenemos en la tienda. Ok, Virgo, comencemos. Ay, Dios mío, este Rey de Copas le ha salido a todo el mundo. Siento que es la energía de nosotros en este momento, de todos nosotros. El Rey de Copas es una persona de Libra o Escorpión, pero ha salido en todas las lecturas y siempre de este lado que me habla de madurez emocional. Estás ahorita en un punto, Virgo, de madurez emocional bien fuerte. En el reciente pasado estuvo la torre y el cinco de espadas. Sufriste una decepción en el reciente pasado, muy grande, pero esta persona está tomando la espada con la mano y la víbora se le está enredando en la mano. Esta torre me recuerda a la torre de Babel. Es como descubrir un secreto grande. Descubriste algo. Y mirad, en la situación está el cinco de copas. Y es otro cinco. Puede ser que has estado viendo mucho el cinco cinco, porque ya les he dicho que la torre representa el cinco cinco cinco. Y cuando ves ese número, representa que viene un cambio. Ustedes saben que el reloj tiene... Solamente son sesenta minutos cada hora, ¿verdad? No puede haber... Solamente puede llegar al cinco... Cinco cincuenta y cinco. No puede haber seis seis seis. ¿Sí me explico? No puede haber sesenta segundos con sesenta... Whatever. Sesenta y seis. Solamente llega a cincuenta y cinco minutos. ¿Cómo les explico? O sea, no puede... Nada más son sesenta minutos. No puede ir más allá. Entonces, el cinco 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 representa que está a punto de haber algo grande o un cambio grande. Siento que ya sucedió algo así. Me están enseñando el reloj. Y el tiempo, por eso lo estoy diciendo, el cinco de copas me habla de arrepentirse. Y estoy viendo el reloj porque es muy posible que tú ya sanaste o que tú ya estás en una situación donde te sientes maduramente emocionalmente maduro o madura. Y hay una persona que se está arrepintiendo. A esa persona le está cayendo una torre ahora. Se está arrepintiendo de no haber estado en tu vida. Tú te arrepientes de haber puesto tiempo y dinero y esfuerzo en personas, situaciones, trabajos que no se lo merecían. Con el cuatro de pentáculos, tú te hiciste para atrás de todas esas personas, situaciones que no eran buenos para ti en tu vida. Y en el obstáculo está el seis de espadas. El seis de espadas me habla de movimiento, pero en el obstáculo es que no ha habido movimiento. Aquí siento muy grandemente, y como lo he dicho en Virgo en varias ocasiones, que siento que te han estado metiendo la pata en cuestiones de dinero, en cuestiones de trabajo, para que tú no avances. Ha estado estancado tu barco. El barco, ya les he dicho que cuando veas muchos barcos, representa... Estas cartas las compré porque me llama mucho la atención el barco. El barco representa movimiento, los sentimientos, y esto es lo que ha estado estancado. Yo aquí siento bien fuertemente que tú estuviste estancado en tus sentimientos por una persona por mucho tiempo. Y es muy posible que la razón por la que has estado estancado y lo que te ha afectado tu dinero y todo, es porque esa persona con la que tuviste una relación, no has podido dejar a esa persona porque esa persona no puede dejar de pensar en ti. O porque para algunos de ustedes les están haciendo un tipo de magia, algo decepcionante, algo que te tenga amarrado o amarrada a esa persona. Aquí yo siento que tú, te digo, ya tienes rato que te desafanaste de esta persona, pero todavía no puedes tener movimiento. Y la razón es porque esa persona sigue pensando en ti. O para muchos de ustedes, te digo, porque les estén haciendo algún tipo de magia y no quieran, no los dejen moverse hacia otra relación o hacia otras. Por ejemplo, también si te hicieron brujería en el trabajo para que no avanzaras, tú puede ser que te diste cuenta y te hiciste para atrás de esas personas y esas personas están como afanadas a que no vas a progresar. O sea, tu obstáculo o el problema por lo que has estado estancado es por una persona que amas y que no te has movido. ¿Cómo les explico esto? Por ejemplo, si conociste a una persona en el trabajo, era una tuya alma gemela, tu alma gemela, tú todavía no superas a esta persona, pero hay brujería atrás de eso o hay personas detrás de eso que están siendo el obstáculo para que tú te puedas mover. Puede ser tu ex, que esa persona, te digo, no te supera, piensa en ti, te manda energía y tú estás estancado en esa situación por eso. Si tú todavía piensas en esa persona, si no se cerró un ciclo, este tiempo va a venir a cerrar ese ciclo para que puedas tener tu movimiento. Ya les he dicho que como es adentro, es afuera. Si tú tienes rencores y tú tienes cosas guardadas en tu corazoncito, es muy difícil que progreses. Tiene que haber un limpio, limpiar tu corazón para que pueda haber progreso. Tuví el 555, confirmación, para que pueda haber progreso en tu dinero. Tú tienes que poner en tu mente que ya quieres moverte, que ya no quieres a esa persona del pasado y es lo que siento que está sucediendo. Con el 4 de Pentáculos, tú te has hecho para atrás, te has puesto a ahorrar dinero. Aquí hay un arrepentimiento porque pasó algo grande. Por ejemplo, si te divorciaste, puede ser que te quedaste en la calle porque esa persona se quedó con todo. O personas te hicieron daño, te decepcionaron y te quitaron hasta la casa, el dinero. Siento como que tienes personas obsesionadas contigo y eso es lo que te ha afectado tu dinero. Y tú lo sabes. Tú estás arrepentido de haberte metido con esas ciertas personas porque tú sabes perfectamente, aunque yo no te lo diga, yo solamente te estoy, yo solamente estoy siendo la confirmación de lo que tú ya sabías, que esa precisa persona es tu obstáculo. El 2 de Pentáculos me habla que tú estás pensando mucho en dinero, en tu balance. Siento que te han estancado tu dinero, te digo, tu movimiento, pero ha sido por eso. Este eclipse, esta luna llena en escorpión, todo esto que ha pasado a estas lunas en estos días, ya les he dicho, cuando vienen los eclipses y lunas de este tipo, vienen a sacar los sentimientos a flote. Y es lo que siento bien fuertemente aquí en tu lectura. Tienes que entender que el problema por el que has estado estancado de dinero o porque al que has estancado, Dios mío, no puedo abrir. Este mercurio retrogrado me tiene loca. Es hasta el 2 de Junio, ¿ok? De por sí no puedo abrir con el mercurio retrogrado, estoy peor. Si te ha ido mal de dinero, todos tus problemas que tienes ahorita son por tu ex. Y no porque ese ex tenga la culpa precisamente, sino porque tú todavía no lo sueltas o no la sueltas. Tienes que soltar a esa persona mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Tienes que, tú todavía puede ser que estés esperando que esa persona, a pesar de que te decepcionó, todavía pueda venir a hablar contigo y arreglar las cosas, pero muy dentro de tu corazón sabes que no. Estás como obsesionado, obsesionada con esa persona. Puede ser que tu ex sea la persona que esté obsesionada, obsesionada contigo y no te suelta. Y esa es la razón por la que no tienes movimiento, ¿ok? Tú todavía piensas en esa persona y puede ser que no sea precisamente tu obsesión, sino la obsesión de esa persona y tú la estás sintiendo y no te suelta. No quiere que te vayas a otro lado y te está estancando. Tu barco está estancado. El agua está estancada y está apestando, ¿ok? Para que exista movimiento en tu dinero y en tu estabilidad, tienes que dejar de pensar en esa persona del pasado. Tienes que dejarla ir, ¿ok? Si esa persona es para ti, va a regresar, las cosas se van a arreglar, pero tú energéticamente tienes que dejar a esa persona ir. Puede ser que la persona de tu interés o tu ex no te esté dejando ir. Puede ser que te haya hecho magia para que no avances, para que no te vayas. Puede ser que si tú dejaste un trabajo, tengas compañeros de trabajo que no quieren que avances. O sea, hay algo que se tiene que resolver del pasado. En Patron hablo del trabajo y de lo que siente la persona de tu interés por ti. Pero ahorita vamos a seguirle. Mira, aquí sale la carta del ocho de espadas. Aquí hay mucho pensamiento. Mucho pensamiento en el pasado. Esta carta es como te ven los demás. Yo siento... Le doy el clavo, no quieren que hable. Mira, esta carta está el corazón enredado en una víbora y con espadas. Aquí yo siento muy fuertemente como burú o algo así. He visto la palabra burú en todos lados. He escuchado el espíritu Oshun. Me han estado enseñando eso. Oshun es un espíritu mujer, femenino, que protege a las mujeres de brujerías. Lo que siento aquí es que es muy probablemente que la persona del pasado no te puede dejar ir y esté haciendo algún tipo de amarre de amor. Y por eso sigues pensando en esa persona, un tipo de magia sexual, pero con burú. Esta es magia más fuerte. El burú, no estoy muy consciente de lo que hacen en esos rituales, pero sé que hacen como bailes y matan animales. Y es más cabrón que una magia regular, que un amarracillo cualquiera, amarrecillo. Esta es la razón por la que no has avanzado. Entonces, aunque esa persona te esté haciendo burú, o te esté haciendo magia negra, o te esté haciendo lo que te esté haciendo, pero es porque según esta persona te ama y no te quiere dejar ir, no quiere que avances con otra persona, te quiere dejar estancado. O sea, según esa persona te ama, pero no es amor. Cuando tú amas a una persona, la dejas ir y que sea feliz, rezas porque esa persona sea feliz. Esta persona no es amor, es celos, es no te voy a dejar ir, no te voy a dejar avanzar. Ahora, esto va a ser un amarre de amor. A lo mejor has sentido picotazos en tu corazón, ¿ok? Por lo regular, sientes picotazos. El corazón está de este lado. Puede ser que sientas picotazos en tu corazón, pero por lo regular lo sientes del lado izquierdo, del lado derecho, del lado que sería la persona de tu interés. Esa persona está haciendo un tipo de burú, magia sexual, para que tú sientas solamente deseo por esa persona. O de repente te sientes así medio ardiente acordándote de esa persona y tú dices, pero se hace tanto tiempo que ya no estoy con él o ella porque todavía me siento así. Es por magia. Están haciendo burú, ¿ok? He estado viendo esa palabra burú. El otro iba manejando y estaba un carro enfrente de mí que decía burú. Volteé para otro lado y decía burú. Calaveras y todos lados lo veo en mi mente. O sea, el universo me está enseñando que están haciendo burú con magia sexual y amarres de amor y ese tipo de cosas porque no quieren que avances con alguien más. Esa es la razón por la que se ha estancado tu suerte, tu vida, ¿ok? El problema es que te tienen mucho miedo que tú estás muy estable emocionalmente. Estas personas que hacen brujerías de este tipo no son estables emocionalmente. Están mal de la cabeza. De veras, las personas que hacen brujería de ese tipo no están bien. ¿Ok? Puede ser que tú has tenido sueños donde se te aparecen espíritus o cosas feas o pesadillas o que te corretea un espíritu que nunca has visto. Pero es por eso, porque te están mandando espíritus de ese tipo. No estoy inventándolo y no estoy loca porque escuché que alguien dijo, estás loca. No estoy. Estoy muy cuerda, ¿ok? Lo que estoy diciendo, las personas que hacen brujerías de este tipo no están bien de la cabeza. Les voy a decir por qué. Cuando tú haces un tipo de brujería de este tipo, burú, si tú piensas que tú eres el que estás en control de la magia y estás muy mal. Los espíritus te ven la cara, se meten adentro de tu cuerpo y te manejan. Por eso hay tanta gente por ahí haciendo tanta locura porque abren puertas y dejan entrar. Le dan permiso a esos espíritus para que entren dentro de ustedes. ¿Verdad? No lo estoy diciendo por ustedes, sino por las personas que les están haciendo esto. Estas personas están desesperadas a un punto de que te quieren fregar como sea. O vuelves conmigo, ¿verdad? O no te voy a dejar avanzar. Y están desesperados, están estresados. Y te digo, te están afectando tu dinero. Te han estado estancando. Tú te arrepientes de haberte metido con esa persona. Puede ser que tú te enteraste que la persona de tu interés del pasado te estuvo haciendo algún tipo de magia. Y créanme, vi el 333 cuando dije eso, confirmación. Puede ser que la persona de tu interés te haya hecho magia de este tipo en una vida pasada y no lo sabes. Me dio mucho frío, confirmación. ¿Ok? Puede ser que tu alma gemela, tu alma gemela o una persona del pasado estaba obsesionada contigo en el pasado, en una vida pasada y en esta vida tú sientes, ¿por qué no me va bien? Blah, blah, blah. Puede ser que sea en una vida pasada que te hicieron esta brujería, pero no se ha limpiado esa energía, entonces sigue molestándote. ¿Ok? Puede ser que tu familia... Dios mío, no me quieren dejar hablar. Puede ser que tu familia, siempre a todas las mujeres de tu generación, si eres mujer, a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, a tu hermana, a todo mundo le va mal en el amor y dices, ¿pero por qué? Por brujerías de generaciones. Si a tu papá no le ha ido bien con las mujeres, todas le ponen el cuerno o todas le hacen brujerías, es por generaciones. ¿Ok? Siento que tú estás despertando a saber ese tipo de cosas, por eso lo estoy diciendo aquí, pero aquí está bien fuerte la energía de escorpión y la de Libra, que me habla de justicia, de cosas del pasado. ¿Tienen miedo a que te ven así bien estable? Todas las cartas están feitas, estancadas, batallando de dinero. Tú solamente has estado buscando tu estabilidad. Están volteándote a ver, riéndose, porque qué bueno que esté estancado o estancada, que no le está yendo bien. Están observando cada cosa que haces. Pero cada vez que te voltean a ver, tú estás con esta paz, con la paz del Himalaya. Hijo la India y Uridia. Tu mar está en calma, mi querido Virgo, y les da mucho coraje. Mira lo que viene para ti. El haz de pentáculos. Cuando tú mantienes tu calma por dentro, me da mucho frío, yo sé que me están haciendo brujería, yo sé que me están molestando, pero cuando entiendes de dónde viene el fregazo, como lo que te estoy diciendo ahorita, que me están enseñando burú por todos lados, oh, ok, ya sé dónde viene el fregazo. Entonces, cuando ya me entero, le rezo a determinado espíritu, o le rezo a Dios, o ya sé qué rezar. Me están diciendo por qué, cuál es la razón, ok. Si me está fregando el dinero, es porque me están haciendo magia, burú. Si me han estado, es por eso. ¿Por qué? Porque no quieren que avance. Entonces, es lo mismo que yo tengo mucho Virgo en mi lunar ascendente, por eso les digo, ok. Pero aquí viene, la persona del pasado va a venir a hablar contigo y quiere proponerte matrimonio, ok. Y aquí sale la carta del 7 de bastos, que esto me habla de defenderse. En el futuro está el 3 de bastos. Esta persona va a venir del pasado a decirte que se quiere casar contigo, que quiere todo contigo, y con el 3 de bastos que quiere una oportunidad, ok. Pero con el 7 de bastos, me habla de que esta persona viene a defender lo que siente que es de él o ella, ok. Puede ser que la persona de tu interés le estén haciendo magia, burú, sexual o algo así para que se esté donde está, y esta persona quiere estar contigo, y la razón por la que no ha habido movimiento con esta persona es porque la persona con la que está le esté haciendo algún tipo de magia, pero quiere una oportunidad contigo. Pero esta persona trae cola. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando venga contigo se te va a estancar más tu suerte, porque esa persona a la que está dejando está media zafadita o zafadito de la mente, y se va a enojar alguien con este video, pero ni modo. Una persona que hace brujería de ese tipo no está bien de la cabeza. Una persona normal de la mente y del corazón no hace ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en vez de buscar una persona cuando está mal de la cabeza o se siente triste o lo que sea, busca uno un psicólogo, busca uno clases de yoga, busca uno en YouTube, por ejemplo, escuchar música que te ayude a sanar, o vas con una persona que te ayude a sanar. No vas y haces brujería fregada al de enfrente. Eso no está bien. ¿Ok? Uno tiene que rezar por esas personas para que encuentren su estabilidad emocional y te ven a ti que estás bien estable y dices el coraje. ¿Por qué está tan en paz? ¿Por qué está tan a gusto? ¿Por qué no le da coraje todo lo que le hago? ¿Por qué le estoy haciendo brujería y no se le friega su dinero o no se le ve? Porque tú no le andas diciendo a todo el mundo. Si tú estás batallando de dinero o se te ha estancado la suerte, tú no le andas diciendo a nadie. Tú te estás defendiendo porque viene una oportunidad grande para ti gracias a que tienes el mar en calma por dentro. Arriba del mazo está el paje de bastos que esto me habla que vas a recibir un mensaje del pasado. ¿Ok? Esta persona del pasado quiere una oportunidad contigo porque se arrepiente. Yo siento bien fuertemente aquí que la persona de tu interés o la del pasado está descubriendo cosas. Puede ser que a él o ella le estén haciendo brujería, te digo, se está enterando y que está asustado o asustada y está corriendo para venir hacia ti. ¿Ok? Ahora sabe que por eso no ha habido movimiento. Pero ahorita nos vamos a ir a Patreon a ver más chisme porque se está poniendo bueno esto. Mira, el cinco de pentáculos, o sea, otro cinco. Esto es dejar a alguien en el frío. Yo siento que no vas a volver con esta persona. Esta persona te va a mandar un mensaje, bla, bla, bla. Pero tú vas a optar por tu paz. Y es lo que he estado sintiendo en todos los signos. Cuando uno ya está despierto a saber lo que está sucediendo, dices, pues, no me dejó porque quería, sino porque le estaban haciendo cosas, pues, que se quede allá, que se entere. Ahorita todo el mundo se está enterando de eso. De verdad es así. ¿Ok? Y por eso Dios nos ha retirado de personas. Nosotros ya sufrimos, ya sanamos de lo que sea que nos hayan hecho y estamos acá bien padre en Ticmontú. ¿Verdad? Y estas personas están empezando a darse cuenta. Si tú le dijiste a tu ex oye, a tu esposa te está haciendo brujería o tu novio te está haciendo brujería porque lo que sea. ¿Verdad? No te creyeron, te tiraron a loca, como me tiran a loca a mí siempre. ¿Ok? Pero siempre se enteran que tengo razón cuando digo cosas. Por ejemplo, esto puede ser que no lo sepas aún y ya esta lectura no me resuena, pero en dos, tres días te vas a enterar. La semana pasada, no me acuerdo en qué signo, les dije, te vas a enterar de algo esta semana y me enteré de tres cositas esta semana bien fuertes que no sabía. Entonces, hasta yo me sorprendo a veces cuando hablo cosas y me sale a mí también. ¿Ok? Esto es recibir un mensaje de que quiero una oportunidad contigo. Fíjate que me estoy dejando de mi ex porque me estaba haciendo brujerías, me estaba engañando, me enteré, bla, 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 y quiere tener movimiento contigo. Pero es muy posible que a esta persona también le esté yendo mal, pero eso lo vamos a ir a ver a Patreon ahorita. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el consejo, el universo para Virgo y sale la culpa y el crecimiento. Te digo, te están viendo crecer, te están viendo que está tu vida bien y están como que ¡Ah! Y estas personas están batallando de dinero, ya no les hablas, están estancados en su vida. Se están dando cuenta de que de que si tú estás creciendo es tu culpa que ellos no estén progresando. Por ejemplo, si la persona de tu interés se fue con alguien más, ¿verdad? Ese alguien más a quien está dejándote está echando la culpa a ti de que su relación no crece porque la persona de tu interés quiere estar contigo, entonces te está haciendo brujería a ti para que tú no tengas crecimiento porque te echa la culpa a ti. Es tu culpa, Virgo. Es tu culpa que mi relación no esté bien y tú ni cuenta. Tú estás simplemente viviendo tu vida, tú te enteraste que esta persona te hizo algo decepcionante e hiciste lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Dejar a una persona. Si tú te enteras que una persona te está viendo la cara, te alejas. Tú no le andas haciendo brujerías. Tú no andas haciendo nada para que te quieras. Si tú tienes que hacer que alguien te quiera con brujería, es patético. Esa persona no es para ti. Si no funcionan las cosas es porque no es para ti. Son personas que te echan la culpa a ti de todo y por eso tu vida se va al carajo porque estas personas son inseguras. ¡Qué horror! El mundo no va a llegar a ninguna parte con este tipo de gente. Entonces, el universo ahorita está sacando todo a flote y con estas lunas Scorpión, la luna en Scorpión me habla de que se va a saber todo lo del pasado, de que va a salir todo a flote, de que están regresando cosas del pasado. Scorpión también me habla de karma, de vidas pasadas. La luna saca todas las cosas a flote. Entonces, ahorita todo el mundo está como algunos haciendo brujerías porque no aceptan que están perdiendo, otros enojados porque tú estás avanzando sin ellos y tú simplemente hiciste lo correcto. Entonces, todo es tu culpa, Virgo. ¡Qué frujera! Pero vámonos a Patreon a seguir con el chisme. Los quiero un montón. Besitos. Bye, bye. Se está dejando. Quiero dejarse. El 9 de Pentáculos es quiero estar independiente, libre, porque quiero estar contigo. Está tratando de zafar de una relación porque ya no quiere estar ahí. tiene interés económico en ti.